Bueno, estamos en el cumpleaños de Manzi, bardeándola con el Chachi, yo, gracias, el Chachi, y conmigo. Bueno, ahora veamos si se puede observar la calle. La camioneta apuntada. Está llena de mierda. Ahora, ¿ven esa camioneta blanca? Ese va a ser nuestro objetivo con esto, ¿qué es? No se ve ahí. Ahí va. ¿Qué? Una frutillita. Una frutilla a medio comer. Entonces, agarramos la frutillita, y después a la pared vamos al segundo video con la segunda oportunidad. No te lo pierdas. No te voy a decir.